La luna ya se metió Quisiera hacer un juguete Volaron cuatro palos ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, mi vida! ¡Oye, pero qué hermosísima! ¡Ay! ¡Estás guapísima! ¡Sí, abuela! ¿Te ves? ¡Pero guapísima! ¡Ay! ¡Pero qué gigante! ¡Radiante! A ver, abuela ¿Sales con alguien? Sí ¡Conmigo misma! ¡Ah! ¡Eso chingar! ¡Eso chingar! Aprendo de mi niña ¡Ay, ya lo es tía, abuela! ¡Qué bien ver! ¡Uy! Bueno, el pastel lo partimos al lado, ¿sí? ¡Venga acá! ¡Tragistila!